Mañana con 17 minutos, ahora queremos hablar de cultura, de cultura penquista, porque está todo pasando en la región del Bío Bío. ¿Y la cumple 90 años? Yo creo que muchos más, y así esperemos que sea, porque se abren nuevos espacios además para poder vivir el arte y la cultura desde la región del Bío Bío. Hoy nos acompañan nuevamente quienes ya son parte también de la casa. Queremos agradecerle a la directora de Cultura Penquista, Javiera Parra, por acompañarnos hoy. Y también, por supuesto, a la actriz de la compañía de Teatro Marotecnia, Karen Reyes, quienes han estado en otras oportunidades conversando de distintos proyectos, pero hoy con esta nueva sala que se abre. ¿Cómo están, chiquillas? Bienvenidas. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarnos nuevo y siempre con proyectos nuevos y eso es lo bueno igual. Así que muchas gracias. Sí, pues yo decía, irán a cumplir 90 años con esta nueva sala porque sabemos que a lo largo de la historia, y así lo hemos aprendido aquí con distintos especialistas, con Luis del Menday sobre todo, cómo han ido evolucionando también los centros culturales, centros de eventos, los teatros, los cines. Y también han ido evolucionando con el tiempo y lamentablemente hay algunos que no duran tantos años tampoco. Me imagino que también es un desafío para mantener lo más que se pueda también un centro cultural, ¿o no? Sí, en realidad estamos montando esta sala de teatro en un espacio poco convencional, pero con necesidades igual. Somos un grupo, nosotros somos cultura penquista, pero esto viene a ser como un hijo, sala 28. Y sala 28 acoge otros colectivos. Entonces esperamos que desde ese lado se pueda como generar un dinamismo de sala y en realidad lo que estamos esperando es como tener este espacio en el fondo de creación. Y es súper innovador lo que estamos, bueno creo yo, perdón que venga tan de cerca, pero es la primera salita negra de teatro que... ¿Qué significa una sala negra? Una sala negra, nosotros cuando estudiamos teatro tenemos, es una sala completamente negra, techo negro, paredes negras, piso negro, y lo que intentas es la caja negra que es de creación como infinita. Entonces nosotros ponemos los focos y ya todo se vuelve negro alrededor y la creación empieza como a fluir, digamos con el mismo teatro. Entonces eso es lo que queríamos, lo que estábamos buscando en realidad como colectivos, muchos, salía frecuentemente esta idea de sala negra. ¿Y no hay en Concepción? Concretamente en el grande no. Mira, ahí tenemos una innovación también Karen, pero además la forma de trabajar finalmente, porque entiendo están con montaje por lo que ya les vamos a preguntar lo que está ahora en junio, lo que se viene para el próximo mes, ¿cierto? Pero también es un espacio que se abre de alguna manera a la comunidad para precisamente invitar a la creación infinita, ¿no? Claro, nosotros somos varias compañías, está Teatro Marotecnia, Práctica Escénica y la Diagonal Penquista. Tres colectivos, aparte de Cultura Penquista, somos las que llevamos aquí la... La batuta. La cabeza del equipo. Bueno, somos todos actores independientes profesionales y pasa mucho en esta ciudad, sobre todo que es como el ambiente más pequeño de teatral, que los espacios no se abren simplemente porque tú eres más joven o porque recién saliste de la escuela de teatro, o qué sé yo. Entonces, nosotros buscamos esto en la necesidad de encontrar espacios donde poder crear, mostrar nuestros trabajos, nuestras obras, tener otras ideas también que nos vamos a contar. Oye, a propósito de eso, ¿cómo se están preparando, cómo lo están pensando desde la Sala 28 lo que significó la noticia de que la Universidad de Concepción va a volver a traer a la región del Bío Bío en la carrera de teatro? La verdad es que ese fue un punto inicial para hacerlo rápido. Fue como, ya mira, tenemos un espacio, está a disposición, quiero que sea una salida negra, pero también quiero que esto tenga dinamismo, que podamos hacer más proyectos que solamente tener ensayos, por ejemplo. Y todo esto del colectivo surgió porque nació la idea de hacer un preuniversitario teatral, porque ya sabemos que va a venir la carrera, que va a ayudar a profesionalizar también el área del teatro. Gente más joven. Gente joven, claro. Otra idea. Pero también queríamos, como en el fondo, saber que la gente que iba a entrar tuviera este conocimiento previo de lo que es teatro. Decíamos que la Sala Negra era de la escuela de teatro, aprende a través de la Sala Negra. Entonces queríamos también generar esto en un preuniversitario teatral. Entonces de ahí sale esto de los colectivos, que cada colectivo estuviese a cargo de uno de los ramos de este preu que estamos gestionando. Genial. Teatro, tiene actuación, voz, movimiento, historia del teatro. Historia del teatro, qué importante. Y es súper importante el lado teórico, que hace también la diferencia en los estudios del instituto, por ejemplo, de la universidad. También tiene que ver mucho el lado práctico y teórico. La base. Sin duda. Y qué importante además que ustedes en el fondo tomen un poquito esta aposta, que de pronto desde los colegios, desde la educación formal, si se quiere, hay algunos colegios, liceos, donde efectivamente hay talleres muy buenos de teatro, pero hay otros que lamentablemente no, no lo tienen incorporado. Entonces por ahí también es una buena chance para aquellas personas que hoy quieren y que quieren hacer realidad su sueño de estudiar teatro en la región de Pío Pío. De que tengan esta herramienta para poder entrar con algo de conocimiento previo. Exacto. Y fue más o menos lo que nos pasó que nosotros tuvimos que irnos a Santiago, por ejemplo, a estudiar teatro. No sé, por ejemplo, yo me fui saliendo muy poquito porque tampoco tenía la posibilidad de acá haber estado en un preuniversitario, por ejemplo. Y qué bueno que volvieron. Y volvimos, volvimos con esto mismo y sabemos lo que significa arriesgarse, salir de Concepción para poder estudiar teatro. Y que hoy día teatro esté acá en Concepción, pucha, aprovechemos la herramienta, aprovechemos qué está ocurriendo, hagamos algo al respecto, tratemos de aportar desde algún lado. Y también viene el espacio, que Sala 28 es una sala que queda dentro de otro establecimiento educacional. Bueno, entonces también viene a lo mismo, como nosotros apuntamos a este preuniversitario a cuarto medio y de ahí para hacia arriba, y esta sala viene a insertarse en un espacio aquí en un establecimiento educacional. Les quería preguntar también por las reacciones, porque cuando se anunció, bueno, yo lo personal suelo ya no leer ningún tipo de comentario a través de las redes sociales, porque es como llenarse de odio básicamente. Pero justo en esa oportunidad, cuando se publicó con respecto a la apertura de la carrera de teatro, inmediatamente empezaron a que quieren crear más muertos de hambre, dependientes de esta... Empezó un odio hacia quienes querían estudiar teatro, increíble finalmente. Por salud mental, mejor no leer los comentarios, pero me puse a mirar para conocer un poquitito cuál era la visión. Y lamentablemente eso está pasando con respecto a la carrera de teatro. ¿Cómo sintieron ustedes esa opinión generalizada cuando se anuncia la creación de la carrera nuevamente en la región de Bío Bío? A mí me pasa que, bueno, yo siento que se suma a la región, suma a llevar a descentralizar. Lo que pasa es que la gente cree que uno cuando estudia teatro va a trabajar en la tele, que no hay nada más, otra cosa que hacer y en verdad hay mucha, un montón de cosas que uno puede hacer. Producción, maquillaje, cine, teatro, un montón de cosas que uno puede hacer. En realidad como que a mí me pasa lo mismo que tú, como que yo trato de ignorar un poco eso porque eso... Bueno, todos somos ignorantes y eso pasa, es la ignorancia. Es que hay que descentralizar y todo y nos suma también para profesionalizar la carrera. Pasa mucho, yo no estoy en contra para nada de que la gente se dedique al teatro sin estudiar, digamos. pero igual hay una cosa como ahí, como de oficio que siento que va a aportar muchísimo. Más allá de que si tú quieres estudiar o no, como que, claro, profesionalizarlo, valorar el trabajo. O sea, yo he escuchado a muchas personas de estas que comentan, ah, pero las obras de teatro son gratuitas, ah, y tengo que pagar entrada. Sí, pues claro. Porque es mi trabajo, o sea, y es trabajo y hay muchas cosas que se pueden hacer también, o sea, no es solo actuar. No, por supuesto, para enriquecer además la escena cultural local. Finalmente hay un tema también con la creación, la investigación artística y cultural desde el mismo territorio. Yo creo que eso era lo que se echaba también bastante de menos, poder formar actores y actrices aquí con talentos de acá y además con la pertinencia territorial también de los temas que se puedan abordar, que me imagino cuando se van a Santiago, a la región metropolitana, eso se pierde un poco. Tiento, claro, porque nosotros, por ejemplo, en Santiago, al menos personalmente yo me enfrentaba no solamente a santiallinos, sino que también había otra gente que estaba. De otra gente, claro. Entonces era bien difícil colocar mi idiosincrasia allí, colocar mi cultura penquista ahí. Que si bien es bonito, bonito también que pase, es que sí, es bonito que pase, que existe esta diversidad de miradas, cierto, pero en la formación de pronto también se extraña un poco que se pueda hacer desde el mismo territorio. Ahora tenemos la posibilidad, ustedes van a tener a disposición este preuniversitario con profes que son parte de los distintos colectivos, además que se suman a este proyecto, que Sala 28 es una sala donde se va a poder ver teatro, pero también se da espacio a la investigación, además de la creación. Y que eso también me parece importante destacar, el arte y la cultura también hace investigación, es un trabajo importante de investigación, que de pronto no es tan conocido si se quiere, cierto, porque lo que tú mencionabas también, Karen, como que se queda con la película, la teleserie. Pero hay teoría, hay teoría que es importante. Probablemente eso también aporte esto de tener una carrera de teatro, porque permite la teoría de, y la teoría entra en la investigación, poder sentarse, conversar, investigar, ir a un lugar, lo mismo de estar en un territorio, o sea, a mí me costaba, por ejemplo, hablar de Concepción porque no venía casi nunca Conce estudiando, era un par de fines de semana, por ejemplo. Entonces, que esté en el territorio permite eso mismo, poder generar más profundización de los personajes, por ejemplo, del mismo territorio, no sé, con fondos tenemos que fondar, está la posibilidad de que la compañía se vaya a cierto territorio un par de tiempos para hacer este tipo de investigación. Y bueno, vamos a tener también además obras de teatro que se van a montar, y aquí me doy el permiso para leerlo porque si no, no lo logro. Este mes, cierto, junio, inaugura temporada con la obra. Mira, si necesitas mi vida para que te demuestre que te amo, entonces pásame la guillotina para cortarme mi propia cabeza y después regalártela para que la pongas de adorno en tu pieza al lado de las cenizas de tu abuela. ¡Guau! Desafío para ese flyer, ¿ah? Oye, sí, cuéntanos un poco. Carla Zúñiga Morales, la escritora, dramaturga nacional, joven. ¿Y de qué da esta propuesta? Porque uno diría, el nombre lo dice todo, pero queremos también... Ahí está la obra ya, ahí está la obra ya. Bueno, práctica escénica, estamos montando con práctica escénica esta obra de Carla Zúñiga, donde hablamos de las diversidades, de esto de querer obligar o... No sé cómo decirlo, como presionar a las mujeres a hacer cierto tipo de cosas, a casarse, a tener hijos, a que existe el hombre y la mujer, que no hay otras cosas. Y esta obra te muestra que en realidad esto no es real, que tú puedes ser mujer si eres hombre, puedes tener hijos y no quererlos, no sé, como que hay un montón de... Bueno, la Carla es así, la Carla escribe así. Tiene esto de... Al otro día hablábamos con una amiga y colega que tiene esto de que nosotros, nuestros pensamientos personales, así que uno no comparte, siempre piensa cosas que uno dice, ¡Ay, no, debería decirlo! No, claro. Demasiado terrible. Y siento que ella, la Carla Zúñiga, de alguna forma lo escribe y lo muestra de forma tan hermosa y poética y tan teatral. Y eso quisimos mostrar también, como lo profundo y lo oscuro del ser humano. Claro, y qué increíble esto de los encasillamientos, finalmente, de nuestra sociedad, porque es como... Claro, todo el mundo quiere ser feliz, pero uno tiene que ir como a un lugar donde están todas las opciones para ser felices. Y si no estás ahí en ese anaquil, te critican, pues. No, pero ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, es complicado eso, finalmente, porque aparecen también estas sociedades grises porque están haciendo algo que no les gusta. Como, por ejemplo, personas que a lo mejor porque la sociedad dice que no hay que estudiar teatro porque no van a encontrar trabajo, están haciendo, o carreras que no son, están siendo, obviamente, con problemas de salud mental, están siendo infelices. Entonces, esta opción que cada vez más, esta especie de anaquel o especie de terraza donde podemos ir a mirar el mundo, de acuerdo a lo que nos ponen, es lindo que se vayan sumando más. Y entender que a lo mejor lo que a mí me hace feliz es al del dado o no, y no tengo por qué obligarlo. Y es bien poética la obra, yo no... Fue con expectativas cuando la vi y terminé enamorada, en realidad, de las actuaciones, de cómo las mujeres aquí sostienen esta obra, de cómo los chicos aportan desde su lado. Y claro, nosotros estamos con las temporadas, ellos decidieron lanzarse a la piscina porque hace muy poco viene estrenado en el Teatro de la Alianza Francesa. Dejamos la patada. Muy rápido, una fila enorme. Y me dijimos, ya, ok, ¿qué hacemos? Tenemos este espacio, hay que hacer algo. Y Auka, que es el director de práctica escénica, tomó la decisión muy valiantemente de poder hacer esta temporada. Sí, Auka Nao Campos, que nos ha acompañado también en otras oportunidades acá en el matinal para conversar acerca de sus proyectos. Entonces, dramaturgia a cargo de Carla Zúñiga, dirección Auka Nao Campos, con esta obra. ¿Hasta cuándo la podemos ver o cuándo hay fecha? Mira, tenemos las últimas tres funciones, mañana martes, el jueves de esta semana y termina la próxima semana en martes. Ok. Todas a las 8 de la noche. Martes, jueves, martes, entonces, es lo que se nos viene. Y julio, entiendo que también ya hay algo programado, ¿no? Sí, pasa que justo como es un liceo donde está la sala, hay vacaciones de invierno. Eso. Así que tenemos que adaptarnos. Pero julio, lo que va a restar de julio, que creo que es la segunda quincena, vamos a seguir con más funciones porque la idea es que cada colectivo tenga su mes de temporada. Ok. La idea es como que todos crezcamos de forma colectiva, en el fondo. O sea, es un espacio que logramos gestionar como cultura penquista, quizás, pero la idea es que se trabaje colectivamente para poder sacar adelante el teatro. Yo creo que es importante destacar igual y decir que este es un espacio independiente, por lo tanto, está abierto a los colegas, a la comunidad, a la gente que quiera mostrar, trabajar, trabajar, está abierto. Coordenadas para poder ser parte del periodo universitario, coordenadas para poder ser parte también de las obras y de los distintos panoramas que van a tener. Físico, análogo y virtual. Tenemos el Instagram, nos pueden hablar directamente ahí, se llama salaionbajo18. 28. 28. Con letras. Me fui a otro piso. Sala 28. Y ahí está escrito abajo. Y físicamente esto es súper céntrico, queda la Plaza Condel. Es el ex liceo Andalien. Un liceo súper emblemático, un consejo muy conocido, muy grande. Y esto queda en Rosas con Janequeo. Perfecto. En esa esquina. Y ya la conocen. Uno puede entrar, decir, voy a sala 28 y ya saben cómo llegar. Eso. Sí. Y también decir, respecto a lo que decía mi compañera Karen, que este también es un espacio seguro. Y eso no está de más decirlo. Somos un grupo de mujeres y disidentes quienes estamos levantando este proyecto. Y los espacios seguros también tienen que ser con protocolos de género. Y nosotros sí los tenemos. Y si queremos hacerlo. Cuando ocurren temas de acoso, nosotros no podemos dejar que en alto que esto pase. No solamente por ser mujeres, sino porque también lo hemos vivido. Y desde ese mismo lado nosotros tratamos de levantar todo el espacio. O sea, hay perspectiva de género finalmente. Hay perspectiva de género. Porque es lo básico que podemos hacer como personas. Y es bien interesante. Y es importante además que se plantee como una característica propia del espacio. Como para que también más personas que nos estén viendo hoy día, que sientan que tienen esa necesidad de acercarse a un espacio seguro, tengan la tranquilidad en el fondo que en sala 28 hay una garantía de aquello. Para que también los sigan, los busquen a través de las redes sociales. Entonces, chiquillas, les queremos agradecer. Y nos quedamos atentos además a lo que se venga de la mano de Cultura Penquista, Javiera. Porque entendemos, ahí se vienen cositas. Segundo semestre. Se vienen cositas. Aquí estaremos para que nos vengas a contar acerca de este festival que ya conocemos, pero que este año se viene con sorpresa. Sí, así es. Muy parecido también con el enfoque de género y perspectiva de género. Así que, en ese paso nuestra línea. Ya por experiencia lo necesitamos. Gracias. Es muy necesario. Así que muchas gracias. Y hay que ir aprendiendo también de esos términos y de esas formas de ver nuestra sociedad. Seguimos junto a ti. Sí, hasta las dos y media, como siempre. Nueve de la mañana con 35 minutos. gestor. Gracias. Bueno. Gracias por ver el video.